Desde esculturas fálicas hasta cadáveres momificados. Extravagantes objetos a los que rinden culto en Tailandia para traer la buena suerte. Algunos fieles acuden al templo de Mahabud de Bangkok para pedir salud, amor o dinero a un infante momificado. Como Wan, una tailandesa que asegura que sus donativos y rezos frente al pequeño han dado sus frutos. A veces mi novio ha tenido suerte y ha conseguido dinero. A mí me ha tocado la lotería y a mi hermana también le ha tocado muchas veces. El cadáver fue llevado al templo para oficiarse su funeral, pero al no descomponerse se tomó como una señal de fortuna con supuestas propiedades mágicas. Ahora yace en una urna de cristal y se considera uno de los ídolos más venerados de la comunidad. En otro punto de la capital tailandesa, los creyentes veneran una veintena de figuras con forma de falo de todos los tamaños. El conocido como altar de los penes, situado en la parte trasera de un hotel, recibe la visita de parejas en busca de fertilidad y nuevos descendientes. Y es que los budistas no solo acuden a los templos a adorar a Buda, sino que creencias animistas, hindúes o del folclore religioso chino, se entremezclan con esta religión que practica más del 90% de los tailandeses.